Hay que reconocer que la nuestra es una especie curiosa. No tiene alas, pero ha aprendido a volar. Está desnuda, pero ha conquistado los climas más extremos. No respira en el agua, pero ha conseguido explorar las profundidades oceánicas. Por llegar, ha llegado hasta la luna. La imaginación y la osadía nos han permitido convertir lo imposible en realidad tantas veces que no se pueden contar. De hecho, sin darnos cuenta hemos conseguido algo que nadie jamás hubiese imaginado. Estamos modificando el clima de todo el planeta. Y, en este caso, la cosa sencillamente se nos ha ido de las manos. Y mucho. Nuestras emisiones están convirtiendo la Tierra en un gigantesco horno. El planeta se calienta y los polos se derriten. ¿Los polos? Pero eso queda... lejos no, lejísimo. A mí eso es lo que me afecta. Bueno, pues es que resulta que los polos regulan el clima de todo el planeta. Al derretirse, el equilibrio se altera y el tiempo se vuelve loco. Muy loco. Sequías extremas, inundaciones, olas de frío y de calor nunca vistas... Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. La ONU advierte de que solo tenemos 11 años para evitar que se desate una reacción en cadena que hará que, simplemente, ya no podamos arreglarlo. Somos la primera generación en ver los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para pararlo. Ningún país del mundo, España tampoco, está cumpliendo con los objetivos acordados para reducir los efectos más catastróficos de la crisis climática. Y, mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y cada vez tenemos menos. Ahí es donde entras tú. Y tú. Y tú también, ¿no? Los estudiantes de todo el mundo están dando una lección de madurez y de responsabilidad levantándose para exigir que se escuche a los científicos y se actúe inmediatamente para evitar el caos climático. Gracias a la enorme presión generada, se está empezando a poner el tema encima de la mesa. Si eres estudiante universitario y crees que hay que hacer algo para cambiar esto, súmate a la iniciativa abierta Global Challenge para formarte y pasar a la acción. Es la hora de cambiar la universidad. Es la hora de cambiar el mundo. Estamos ante el mayor reto de la historia. No será fácil, pero, al fin y al cabo, somos humanos, ¿no? ¿Desde cuándo ha sido eso un problema? No.